Saludos amigos, aquí estamos de vuelta con este corrido que se llama Humo Tranquilizante, espero les guste En esta ocasión quiero agradecer a mi compa Eduardo Torres Alvarado de los Alvarado Juniors En el requinto, que hoy nos hizo el paro aquí con el requinto Y pues saludos también para mi compa Martín Flores, para Janiel Salas Félix, Güero Ruiz Brandon Herrera, Brian Valdés, Carlos Francisco Mungía, Gaciel López, Brian Ruiz Y para Kenneth, ahí estamos el tiro y al piquetillo a ver que tal lo sale Humo Tranquilizante Me gusta la mota, ponerme bien mariparro hasta cansarme Un mal bororro rojo para encuendarme, un trajito de bufgana hasta enfiestarme Pasé de lavada, con las damas me navego aquí en Tijuana Tengo que corrido un tercer elemento, alterarme con codita mi plebada Deje de aclararles, soy amigo del amigo mi despenso No soy malo pero a remango parejo, el que me busca me encuentra un guante negro Un humo tranquilizante, un toque son de María pa' viajarme Saludos a mis parientes y a mi madre Saludos a mis parientes y al piquetillo a ver que tal lo sale Ando por Tijuana, siempre me miran pasar en caravana El equipo siempre listo para chamba, los caballos en el rancho y una banda Dejenme aclararles, soy amigo del amigo mi despenso Soy malo pero a remango parejo, el que me busca me encuentra un guante negro Un humo tranquilizante, un toque son de María pa' viajarme Saludos a mis parientes y a mi madre Saludos a mis parientes y a mi madre